La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita principal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita principal. Ya murió la cucaracha, ya lleva el mar entera, entre cuatro sopilotes y un armón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita principal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita principal.